Hola gente, ¿qué tal? Aquí otra vez con el City Car Driving Esta es una nueva versión que instalé La puse para bajar ahí en los videos viejos Igualmente voy a ponerlo de vuelta en la descripción de este video Para bajar con el crack Los autos que vienen en esta versión no los puse porque Es una modificación que voy a poner más adelante Porque los quiero testear bien Por ahora tengo el Touareg Mercedes-Benz Esto Mercedes Esto es un verdad Este se viene el juego, viene el juego, viene el juego Este también, también, también Lancer Evolution X El VQ-7 Perfusion, ese no me acuerdo XRM, cheloleta veo Tic-tap-tap-tap-tap-tap Boras este AURRS-2 VWM-3 Entonces vamos a elegir a ver. ¿Qué se yo? Vamos con este El color Vamos a hacerlo tipo Electrodoméstico Highway Start Lo voy a usar con el mouse Esta vez Sigamos probando diferentes métodos de control Está automático para girar la vista con el volante Ponemos el Centro de seguridad con la B larga Con espacio Santamos el freno de mano Con la E Aprendemos el motor Yo tengo que configurar las teclas Osea con el mouse El botón izquierdo es el acelerador Botón derecho es el freno Y W Subir marcha Y S bajar marcha Tendría que configurar el tema del asiento acá me parece A ver Vamos a ver Cuál es el botón para el asiento Las luces L y K Las luces L y K Número No 7 y 1 Ok 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 Ahí está No, 7 y 1 ¿No? Venga W 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